Con solo 10 años ya ha conseguido un reconocimiento mundial, en concreto el subcampeonato del mundo de Agility con su perro Shaggy, un Jack Russell muy veloz, obediente y disciplinado que ha conseguido sortear con éxito todos los obstáculos. Saltos, túneles, un slalom que son como palos rectos, las zonas de contacto que son la pasarela, el balancín y la empalizada. Yo fui ahí para pasarlo bien y luego pues me sorprendí y muy bien, estoy muy contento. Entrenan en la felguera dos días a la semana, compiten desde hace tres años y siguen los pasos de Merle, su madre que ya lo hacía con Noli, un border collie que vive con ellos. Ahora Lian es el único niño de Asturias que acude a campeonatos internacionales. Mi madre lo hacía con la grande que vino y después pues me, pues dije yo también lo hago y empecé como broma y al final pues empecé a competir. Primero reconocemos una pista que nos hacen los entrenadores y después lo calentamos, hacemos la pista tres o cuatro veces y nos dicen los errores para mejorar. Aún está en primaria en el colegio de la Fresneda, pero ella piensa en la posibilidad de ser fisioterapeuta canino. Muy disciplinado y responsable, también tiene tiempo para disfrutar y cuidar de su perro. Yo saco a pasear a veces, bueno la mayoría de veces y a veces también viene mi hermano que se llama Noah. Cuando lo jubilemos al que tengo pues cogeremos otro para seguir compitiendo. Este último campeonato del mundo se celebró en Londres. La próxima cita será aquí en Asturias en el certamen autonómico en Llanera. En octubre Lian y Shaggy defenderán su título en el campeonato de España.